Hola con todos, hoy quiero contarles que yo siento que es el momento que las árbitras del fútbol ecuatoriano sean centrales en los partidos del fútbol masculino, pero ¿esto es posible? ¿Queda en algún momento que sí veamos a una mujer dirigiendo un partido de fútbol masculino? Sí, sí, hay mujeres que están en el VAR, hay mujeres que están en jueces de línea, en cualquier momento pudieran ser árbitras de la cancha o de la principal. Y ya que el presidente de Liga Pro dijo que sí era posible, conozcamos a Susana Corella, ella ha sido asistente de VAR en partidos de Liga Pro masculino, también en la Superliga Femenina y también ha sido asistente de árbitros en las Copas Libertadores y Copas Sudamericanas. ¿Cómo no hablar de la histórica Mónica Amboya, la primera árbitra ecuatoriana en Giro 1 Mundial y también ha sido asistente en varios partidos de Sudamericana y Libertadores? También tenemos a Viviana Segura, que ha sido asistente 1, y a Sandra Zambrano como instructora técnica.